Hola a todos y aquí estoy en un vídeo más de Advan Warfare en Supervivencia en Advan Warfare y digo en Advan Warfare no con el Gritman y bueno ya veis que ronda 8, bueno ronda 8 en segunda vuelta que es una ronda 32, digo 33 bueno es que en realidad es que siempre en la movida porque en realidad exactamente no es en la ronda 8, o sea exactamente estoy en la ronda 7 y con posibilidad de pasarme la 8 en realidad no es ronda 8 exactamente porque luego para los récords, sabes, llevaba la cuenta mal también yo mentalmente porque, a ver, si caigo en esta no te cuentan como que has llegado a la 8, no, te cuentan como que has llegado a la 7 o sea te cuentan la ronda que te pases, no es la ronda en la que estés o sea que, la verdad es que bueno, yo creo que es justo la verdad porque a ver, o sea, no es lo mismo, sabes bueno, a mí, bueno, justo es injusto, también pues, como todo, es como una puta imagínate que llegas a la ronda 24 y te matan los, a la ronda 25 y te matan los AST ah, es al final, pues a mejor otro no es lo mismo para el mal en la ronda 25, sabes habiéndote cargado, que te matan el primer soldado, que aparezca la ronda 25, que te cargues y que llegues hasta los AST, te dan más baja hasta, pero la verdad es un poquito injusto pero bueno, aquí ya veis que lo tenía al máximo, es que digo, es que a ver que cojones mejor os dije, para mejorar las rachas, el Goliath, que ya veis que lo tenía a tope el Goliath o sea, es que ahora mismo, es que estaba, que digo, pues nada, la sexta, es que dije pues nada, vamos a poner los coyotes, que no es como el Goliath, que puede mejorar todo y dije, venga, a ver que mejor, y dije, dejo eso, porque tampoco, dije, tampoco me voy a poner ahora mismo a mirar que es lo mejor para ponerle las torretas, creo que lo había puesto con las a misiles pues claro, y me esperaba que fuera como el Goliath, que es en plan, que te puedes mejorar todo o sea, tú puedes tener, sabes, el Goliath con todo, pues nada, la torreta, por lo menos no sé si habrá algo que se pueda combinar, pero por lo menos por lo que se ve ahí no se puede combinar, y no me acuerdo si más para adelante llegué a combinar alguna torreta yo creo que no, porque creo que este es mi máximo récord, o sea, creo que no he llegado más alto nunca o sea, creo que en rondas, creo que este es el mapa en que más rondas me está aquí la verdad era uno de estos mapas que no me esperaba sacar muchas rondas bueno, no me esperaba sacar muchas rondas, a ver no me esperaba que fuera el mapa, sabes que, más rondas me salía porque la verdad es que hay algunos mapas que este multijugador se me da de puta madre sé que voy a sacar algo muy bueno aquí, pero bueno este es un, bueno, aunque este no multijugador, la verdad es que me salen unas cuantas partidas me han salido ya unas cuantas partidas que ya algunas las habréis visto y si no las veréis más para adelante ya seguro que habréis visto alguna y nada, es la que os digo yo la verdad es que no sé, tampoco no sé la verdad es que cuando estaba jugando esto, como tampoco era una partida de tampoco había jugado mucho al multijugador a ver, pues la gracia tampoco tampoco sé qué deciros la verdad, pero bueno ya veis que seguían las torretas para ir dando por saco aquí es el tiempo de espera este de en plan que me consume el AST que para recolectar esta que está aquí deberían de poner una actualización que dicen ah mira, no quiero hacer el reto, sabes mando la chapa hasta tomar por culo, sabes no que en cambio he perdido el AST que son 10 segundos, dices vale, eso, 20 o 30 a los que sean veis, coño son 10 segundos más de AST, sabes es que a lo mejor me llevaban unos segundos por delante vale, así que nada de aquí ya veis que tenía un Warbeard de estos que creo que este que era controlando o sea creo que no es como el Warbeard bueno, el Warbeard del multijugador es que también es controlando sin controlar pero bueno, la verdad es que no me gusta nada aquí ya ve las torretas macho que dije, joder las putas torretas que se me ha olvidado en el cambio de ronda llegar y cargármelo de aquí, dije como un pringado aquí es cuando ya me he empezado a poner nervioso que dije, mira me he dejado las torretas no puedo ir por el mapa por donde me dé la gana porque hay torretas tengo una AST aquí creo que la AST decide llegar y y disparar con el creo que se llama Vulcan se me ha venido a la cabeza ahora mismo creo que la racha esta se llama Vulcan creo no sé exactamente o si me lo ponéis en los comentarios tampoco como grabo los vídeos de seguido la verdad es que de uno para otro sabes, pues tampoco me entero la verdad es que yo voy a ir así o sea, me saco los los estos tengo una racha de que se los juego y luego tengo una racha de que se los grabo o sea, la verdad es que hacerlo conjuntamente pues como que no no se me da muy bien bueno, aquí es lo que dije mira, en la AST que leen por culo a la AST sabe si voy a ir rompiendo torretas pues total, la AST como lo tengo muy controlado aquí si uno y gracias a uno va muy lento pues dije, venga en la AST que de vuelta es que yo me cargo mis torretas y me las quito encima de aquí ya me quité la más jodida porque dije, mira estas son las que están aquí que se arriben en el mapa que si no se queda aquí tiré la movida esta que dije ya verás como la lío y se me mete debajo de de la cosa esta y no le puedo machacar con el este y es que ya veis que es un rayito que es que se te funde en nada o sea, es que ya veis que bueno, no me lo llega a cargar sabes, que es que ya veis que solo le doy sabes, con el este o sea, es que le tengo enfilado porque es que justamente me reaparece el punto de la punta de este encima del goliato o sea, es que vamos, del del AST o sea, es que o sea, es que la verdad es que es una mierda de no me gusta nada o sea, me esperaba una cosa machetada pero la verdad es que es una mierda incluso en el multijugador a veces que me la he puesto una mierda increíble porque es que yo creo que hasta en el multijugador es peor ¿dónde estaba mi misil mi misil preditor que se llamaba del Moodle Warfare 3 que llevaba y me fundía yo a los titanes y se le acababa de ir hacia la pomba ¿sabes? y volaba a dos titanes y eso ahora ya te ponen cada mierda de estas como tienen tanto miedo a las rachas que las rachas descontrolan mucho fuego ya te ponen cada mierda de rachas que es que es increíble pero bueno veis que aquí que otra vez con el AST creo que ya esto es ronda 11 porque ya bueno ronda 11 ya creo que lo he explicado hasta en este vídeo lo del tema ronda yo no lo vuelvo a explicar lo del tema 10 y 11 da igual ¿sabes? o sea lo vamos a dejar en 10 porque bueno y nada es que tampoco es que es que tampoco hay mucho que comentar es que les petas o sea es que que van a hacer a ver si con mucho con el escudo que ya me digas que es ¿sabes? que tienes 3 segundos de vida por pararte dos balas con el escudo o sea es que tampoco te creas que es que aquí es que era una cheta la verdad porque me mataron al final le fue muy falsa pero la verdad es que madre mía la verdad eso me hizo me hizo un jugo de rondas fue espectacular la verdad y no es que no me acuerdo si este mapa fue de estos de los que hice me quedan 15 rondas para llegar al nivel 3 por ejemplo y he hecho 15 rondas y aquí de repente es como en plan ojalá que ojalá que me maten que me estoy haciendo de todo de rondas que no me sirven para nada eso lo estoy retrasando lo peor ¿sabes? bueno eso lo estoy retrasando lo de tener los zombies la verdad es que hacen rondas que no me sirven para nada o a lo mejor de estas de que es el primer mapa y dicen mira tengo que hacerme 100 rondas por ejemplo para el último mapa pues es como en plan cuanto más dure mejor no me acuerdo no creo que haya comentado tanto como para eso pero no sé la verdad pero bueno ya vi ronda 12 aquí los preditor aquí me estaban vamos los drones que me estaban intentando matar aquí dije mira me meto dentro del edificio aquí lo que quería ver era que me posean lo de lo de que dan 5 enemigos en la zona porque dije me va a poner a matarlo en la movida esta y me van a venir los soldados y aquí es que es de las partidas estas que jugué bien o sea porque jugué con cabeza jugué tranquilito no sé me subió en plan a la cabeza de venga entonces la ronda aquí de la hostia ¿sabes? empiezas a cometer errores no fui a jugar como se tiene que jugar aquí ya dije pues bueno mira estoy corriendo por todos los lados macho no me encuentro con soldados ¿sabes? aquí de repente me alcanzan dije pues venga corriendo aquí lo que noté es que me disparaban desde abajo dice pues nada mira aquí lo vi dije mira quedan cuatro soldados tal y aquí iba a hacer mis cálculos y dije mira aquí voy a ir corriendo me va a girar a ver si quiero que lo hice así ¿no ves? es que me conozco que no veas aquí dije mira me puedo ventilar alguno de estos mientras que vienen los soldados que ya quedan poquitos que dije como tienen que volar abajo los tengo aquí enfilados encima luego me vinieron los soldados y aquí ya veis que pum 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 me carga un soldado dejar a los otros machacados ya se me puso el chulo del escudito a joderme toda la estrategia pues nada ya veis pues nada es lo que hay yo otra vez el chulo del escudito estaba yo del 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 escudito que ya veis aquí encima que ya se me revientan por el toca pelotas o sea daros cuenta que me he ventilado soldados y soldados pero he dicho mira que me la va a liar el tonto del escudito por ponerme el escudito en la boca o sea aquí ya veis que es que me la montó el o sea es que ya veis que estaba super tocado ¿por qué? porque me llega un puto chulo macho y se me pone en el escudo en toda la boca ¿sabes? o sea que me quedé que madre mía la verdad que es como madre mía aquí otra vez dije mira en la palma la tío que era todo pesado aquí no sé si me pillé en la ST que bueno luego igual en la ST me lo ponía pero es que era como un plan me duraba tanto que es que creo que morí con no sé cuántas monedas de estas que puede haber mejorado no sé cuántas movidas que no mejoré porque claro yo iba a centrar en matar o sea en realidad ya como tenía toda la mejora la verdad es que no iba tan tan concentrado en mejorarte esto mejoratelo que ya como que conecté y ya lo único que veía era matar matar y matar o sea es que no pensaba en qué ronda estaba porque dije mira no te pongas nervioso en plan joderla que vas a hacer sabes tú piensas en matar como hasta ahora y que sigues a la ronda 18 y llegas a la ronda 18 porque te haces 20 vueltas te haces 20 vueltas tal porque creo que este no era el mapa que me meaba porque hubo uno en el que me estaba cagando a gente como en plan a ver macho que tengo unas ganas de mear que te cagas no aguantes mucha ronda sabes porque es que es lo malo o sea es que yo no sé cómo hace la gente ya fuera coña cómo hace la gente para llegar y se monta una ronda 100 de zombies tío o sea es que yo simplemente a beber agua a hombre beber agua puedo jugar y beber agua porque la verdad es que en 30 segundos no me da tiempo pero para mirar sabes tío o sea yo es que no sé o estar a mi joven yo que sé 3 o 4 horas sin hablar que te hable a alguien por whatsapp y esperar que sabes que tiene yo que sé sabes que le des esperando 3 o 4 horas a la respuesta o tal sabes como en plan pues sabes es como madre mía yo no es que es la que os digo siempre es que yo no sé cómo aguanta tanto la gente y sobre todo porque yo sé que en 3 o 4 horas es imposible me conozco es imposible que esté concentrado a las 3 o 4 horas es que sé que en algún momento simplemente por agotamiento o se me pira la pelota aunque juego con música sabes que ya de por sí a mí la música la verdad es que cuando juego me ayuda a concentrarme o sea no sé por qué pero me ayuda a concentrarme probé un día con música después de quitarme toda la movida esta de porque la gente ya sabéis que se compran unos super cascos ahí en plan que quiero oír los pasos desde 20 kilómetros yo juego con música y no oigo ni los pasos o sea es que creo que no bueno creo creo que he jugado una partida ya de que se me quedan el móvil sin batería o tal y he dicho pues nada venga voy a jugar sabes sin música pero en realidad juego siempre con música o sea es que no oigo los enemigos o sea la verdad tengo un radar en plan yo no sé sabes o como un instinto de que a lo mejor un enemigo me está disparando y no sé porque me giro y le mato o sea en plan sin que me sin que me dé o sea no sé o sea sin ver las balas es que hay algunas veces que no sé tengo como esa sensación de tiene que haber alguien detrás pum y te lo cargas así que nada y aquí es que ya veis ronda 14 y es que me la lian todo el rato lo del escudito y es que aquí fue cuando aquí en esta parte fue cuando me empecé a poner ya nervioso en plan me la están liando más lo del escudito me lo están poniendo en la boca y aquí creo que fue justamente la parte que la palme creo y fue por enfrentarme a uno con el escudo o algo así me acuerdo yo no aquí fue por aquí fue por ser gilipollas aquí creo que creo que esa es la siguiente vuelta la siguiente vuelta es cuando la palmo aquí pero nada aquí ya ves que tenía encima una de ese test es que estaba ya lo digo yo que esta partida es que fue madre mía encima 14 puntos de mejora que es como un plan a ver 14 puntos de mejora que te mejora sabes es que me se jode es que son masos sabes en realidad es que necesito 14 puntos de mejora es que en realidad ya no me mejora tanto aquí ya es cuando la empecé a liar que tenía que haber tirado para adelante y tiré para atrás aquí ya me llevé un poquito de daño luego igual coge un paquete que es como un plan macho que está súper chetado para que cojones coges un paquete sabes que en realidad no necesitas nada en un paquete o sea es que tienes sabes que tienes 5 ventajas macho que estás chetado de armadura y de ataque en realidad tú te crees que lo de un paquete te va a venir para algo bien o sea quitando el AST no me sirve para nada y aquí creo que aquí es donde la empecé a liar aquí es donde dije me voy a poner el AST sabes y en realidad es que no nos necesitaba aquí es que me arriesgué un huevo y encima estaba todo el rato disparando a los que me persiguen por detrás es que era gilipollas se lo digo de verdad aquí es que era gilipollas macho o sea es que aquí ya es cuando es la que os digo yo ya llevaba no se cuanta ya llevaba en esta partida no se cuantos jugando y te pones nervioso y la verdad que pude pillar el AST pero tú imagínate si me arriesgo a dar la vuelta super corta y la palmo que creo que encima del AST me duró una mierda porque creo que aquí me hice un sandwich triple entre estos entre los otros y me liaron la de Dios o sea que ya veis que el AST encima me duró una mierda después de arriesgarme un huevo para cogerlo o sea es que fue como por nada aquí encima llegué como un gilipollas y lo tiró para adelante sabes aquí ya es donde tenía un problema ya aquí ya de agotamiento porque ya encima iba a por los drones que desea madre mía para que vas a por los drones mira como madre mía que te la van a liar aquí aquí no se si es aquí bueno si aquí que creo que me cargo a este y ahora me van a matar con un comandazo ya veréis por aquí creo que era aquí bueno aquí ya estaba liando que me disparaban y volvía por detrás aquí uno de estos me acuerdo aquí con un comandazo no me acuerdo quién fue este este va a ser este va a ser ya veréis este ya lo sabía yo y con un comandazo ya lo veis así que en toda la boca no me han matado disparando nunca más pero bueno aquí hay que decir que estaba un poquito tocado pero bueno me la lió el del escudo y no veía a este hombre y nada no sabía que favorito si nos vemos en el siguiente vídeo adiós bueno y ahora os pondré al final lo de lo de cómo iba la partida las rondas que necesitaba y demás ya lo sabéis que siempre lo dejo al final así que ya sabéis que favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.